Vamos con la siguiente canción Y dato curioso Es la primera canción que compuse Se llama El Barco Y La Estrella Me llevo la chingada Ajá, estoy tratando De compartirles mi arte Ajá Y no me dejan No me dejan, por más que empiezo Ajá Pero bueno, en esta historia entonces Un día se juntaron Ajá, la estrella Y el barco Ajá Una extraña coincidencia Del universo Ajá Y como era de esperarse en esta historia Pues se enamoraron Ajá Pero no todo podría ser bien sobre Ojuenas ¿Por qué? Ajá La estrella lloraba Porque no podía estar junto a aquel que llamaba Un día desafortunado llegó a una tormenta Ajá Las tormentas eran tan altas Ajá Y los vientos tan fuertes Que lamentablemente Fueron hundiendo poco a que Alerta salvaje aparece No No estoy en pausa Todos se murieron Fin No Entonces No 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 ¡Gracias!